¿Qué pasa con la camiseta del Villarreal? La situación no era nada fácil, iba a haber gente que me va a recibir bien y gente que me va a recibir mal Pero bueno, lo importante es que el equipo vaya, que consiga los tres puntos y eso es lo único que tengo en mi cabeza Bueno, está claro que el equipo le gustaría haber llegado a este partido con dos victorias en vez de con dos derrotas Pero nuestra línea de trabajo es la misma, ahora todavía vamos con más ganas de afrontar el siguiente partido Estamos deseando que llegue el sábado para poder salir al campo y jugar con esa rabia interior que tenemos dentro Después de la imagen del equipo de estos dos últimos partidos, bueno, más que la imagen de no conseguir la victoria Porque creo que el partido ante la Real Sociedad del equipo demostró una buena imagen A pesar de que en algún detalle se nos escapó ese partido Igual que ante el partido del Getafe, que el equipo en la primera parte no estuvimos bien La segunda del equipo reaccionó y acabamos con buenas sensaciones Pero da igual las sensaciones, lo que queremos es conseguir los tres puntos Y el partido del sábado es un partido bonito ante un rival muy complicado Que está ahora consiguiendo otra vez esa estabilidad que tenía tiempo atrás y no va a ser nada fácil Bueno, yo creo que todo delantero cuando juega quiere hacer goles Y cualquier jugador quiere jugar todos los minutos que pueda en el campo Yo las muestras que he tenido de Cabreau cuando me ha cambiado el míster Ha sido más conmigo mismo que por su decisión Porque el partido, el último en casa contra Osasuna creo que fue que tuve esa reacción Para mí no hice un buen partido y por eso tuve esa reacción Entendí el cambio perfectamente Y como comenté otras veces, cuando no estoy bien prefiero que sea un compañero y lo haga mejor que yo Por el bien del equipo que al final es por lo que trabajamos todos Y está claro que lo que quiero es hacer goles Y el sábado es un partido muy bonito para mí especial Para mis compañeros también porque venimos de dos derrotas Y queremos conseguir ya la victoria y volver a tener esa mentalidad ganadora Y que nos lleve a la victoria del partido del sábado Y ojalá pueda ayudar al equipo con goles que es lo que quiere cualquier delantero No, no me ha dicho nunca nada pero es como vivo el fútbol Y cuando me toca abrirlo desde fuera pues intento apoyar a mis compañeros más que nada desde fuera Intentándoles animar y bueno, el día que deje de vivir el fútbol así me quedaré en mi casa Es difícil saber cuáles son los puntos débiles de un rival como el Valencia Que sabemos que tiene una grandísima plantilla Que la temporada pasada fueron campeones de Copa del Rey Que tiene grandísimos jugadores, jugadores internacionales, un montón de ellos Y es difícil decir una debilidad Cualidades tienen todas, yo creo que son muy eficaces Arriba lo vimos ayer en el partido de Champions Que fueron capaces de, ante un rival muy complicado, muy físico Que iban 0-1 en el marcador Supieron remontar el partido, ponerse 4-1 Y sabemos que es un equipo que las transiciones que en el contraataque son muy fuertes Y eso tenemos que leerlo bien No darles esos espacios que ellos quieren para correr Y sobre todo que tienen un conductor del juego como parejo Porque sabemos todos el nivel que está, que es el que da ese equilibrio con balón al equipo Y ese nivel ofensivo Y teniendo esas transiciones controladas y a parejo Pues se le puede sostener bastante bien Y intentaremos hacer algo así En ese momento lo que pensaba era ganar con la camiseta del Valencia Y hacer buenos partidos, meter goles En ningún momento pensaba en el futuro si podía vestir la camiseta o no del Granada Y recuerdo ese partido, creo que estaba Andrés Fernández de Portero No recuerdo bien el partido Pero bueno, cuando estaba la camiseta, vistiendo la camiseta del Valencia Lo que pensaba era en defender esa camiseta al 100% Igual que ahora lo único que pienso es defender esta camiseta Bueno, yo creo que hay partidos que es mejor jugar con dos delanteros Estar solo Para eso tenemos al míster que es el que mejor sabe Y el que mejor estudia a los rivales Para saber cuál planteamiento es mejor para nosotros Yo durante toda mi carrera he jugado como único delantero Con otro delantero al lado Y la verdad es que me da igual Lo importante es que juegue quien juegue O juegue al lado de quien juegue Pues que el equipo gane Y para eso está el entrenador Para estudiar a los rivales Para estudiar a nosotros mismos Y que saque el máximo rendimiento Da igual quien juegue Y como juguemos Bueno, con el único que hablé ayer Antes del partido fue con Parejo Y aume Costa Y bueno Hablamos más que nada del partido que tenían por la noche Y no hablamos del partido del sábado Porque ellos bastante tenían con el partido de Champions De ayer Que era importante para ellos Pero hasta el sábado después del partido Ya no volveré a hablar con ellos Gracias